quieres ver este contenido sin filtros de audio y vídeo pues visita el patrón del canal número 23 de stale game 0 completamente capítulo final de esta serie gente capítulo final de esta serie web es que ya que te digo apuente y chapo en patrón apuento vean esto como tan dicho en patrón lo que sea javier se viene a hacer también aquí patrón para entrar sé que sería hacer como tal es que ya no sé qué decir amigo capítulo anterior el trámite la cover es un segundo y es que lo que me ha encantado 10.5 amigos y un capítulo es tan bonito nada de hermoso amigos que ya están en un punto que ya es que ya querido que el capítulo anterior que te resumo literalmente el amor de inteligencia artificial todo el tema de su existencia es que yo cabe como tal mostrándose más y bueno se está acabando esta serie obviamente después de terminar el capítulo en este caso para mí adrenas para completamente para esta serie amigos lo que ha sido el capítulo y lo que ha sido la serie en sí así que tiene más que decir vamos con el capítulo final de este día 3 2 1 es un track clásico o cae mirando y no hay nada no existe la existencia de curioso pero aún así se encontraron todos hay un destino que nos une no hay tiempo no tiene tiempo para decir nada amigo funcionará ahora o qué como tienen que impedirlo acá hay puntos que no estamos conociendo o sea porque literalmente la existencia de amadeus nos ha quitado un chingo de puntos el gringo el gringo jo amigo ahora que se viene uno versus uno un pvp ok ok pues sí o sacaré completamente buena parte de nuestro team le quiere amenazar o bueno tralear bien la moheta amigo buena intervención le dio yo le pido ayuda amigo bueno misma escena si eran ahora tranquilas que va a pasar cagaria está acá susuja enfrente ella no quiere porque no quiere perder a Mayuri jua amigo es que sí también bien no quiere que cambie ella ahora me o el peor de forma y que es esto pero yo suja empate es que en este punto amigo llegará a esto nadie tiene valor para disparar se pone en medio no no pero yo no quiere eso Lo sabe todo No quiere abandonarlo Confía en Ocabe Amigo Confía en Ocabe Joder amigo Que buena definición para Ocabe amigo El que nos guía a todos Lo ofrece ir con ellas Que se une, ¿verdad? La alternativa Esto es diferente ¿Se logrará? ¿Se logrará? De una De una Ya está Ya no importa el tiempo Rápido La mirada Dale ánimos Golpeala hasta que entienda Rápido Se va a quedar No la voy a ver A ver Confío en ti amigo También de ella Confía Amigo Por favor Ahora sí Ya 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 Largo Por favor ¿Y ahora lo que va a hacer? ¿Pero cómo empieza a detenerlo? ¿Va a confiar en que lo va a hacer? ¿Confía? ¿Esta vez? ¿Se aseguró de verlo? ¡Pero se tragó la explosión! ¿Está bien Ocabe? ¿Lo logró? Con el humo ahí Con el humo amigo En el fondo ¡Oh! ¡Ya está bien! Con la pose ¡Oh! ¡Ah! Ahí está De ahí se va a conectar Todo gente Y aquí viene la llamada Que lo conecta todo En el tiempo muerto Amigo Todo pasó en el tiempo muerto ¡Ah! 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 Nos queda tiempo Amigo, es todo Las palabras, amigo ¡No! El último, Tuturú Existe Existe Confía, amigo, al 100% ¿Cómo? ¿Nos quedaremos aquí? ¿Una paradoja temporal se acabó para nosotros? Perdimos Bueno, ganaremos, pero perdimos Ah Easy Riendo si todo, amigo No cierre los ojos No puede morir Queda en queoma Amigo, la frase Joder, amigo Joder, amigo Mira la televisión Lo que pasó Ahora todo se conecta, todo con cuerda Pues natural Y ahí está Y ahí está El último capítulo Una cachetada con más trasfondo Literal, amigo 23 capítulo Y lo comprende por fin Esta mayor Es que, amigo Es que, amigo Es que, como tampoco ser Mayuri Es como que Lo dije al principio, amigo Era imposible Era imposible, amigo Que La entendía perfectamente A Mayuri Que la tuviera Y ahí está Con el open De fondo Así inicia El Stainsgate El Okabe de futuro He fallado Todo el drama Todo el drama que hicieron ahí Lactación Ahí está Ahí está Ahí está El Okabe de este Y en cero, amigo Tremenda Intensión, chaval La última operación La última misión Engaña al mundo Menuda Menuda Este es el, chaval Menuda A vos La fe muy Mira La cayeri Como tal Sigo viva Todos surgieron Bueno, el primer viaje Vamos a ganar Bueno, nosotros sabemos que va a ganar Pero igual toda la presión Amigo que debió sentir Desaparecer El mundo debe ser engañado Debe engañar a toda la historia Vamos a buscar a la mayoría de sus amigos que están Es que todos Y justo es cagar y amigo que se le entrega Confía en él ¿Crees? ¡Aaah! 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 La primera Assassin's Creed Lo conseguirá El puerto La frase El carry Y ahí va gente Ending Infinito el universo Es finito Y si Wow, que frase Bueno, para darse cuenta después Tampoco me voy a dar cuenta como está el primer diálogo ¿Quién se acuerda de esa penejada? ¿Ya se termina? ¿Y no va a mostrarle como tal encuentro no cabe con la Susuha y la Mayuri de otro demás? Bueno, adelanto supongo, ¿no? Adelanto gente, espero adelanto Adelanto o espero, paciencia Yo voy a esperar gente Buah, es que viva ¡Por favor! ¡No quiero dejar de caja, quiero verlos! Escuchemos gente, disfrutamos lo último como el aumento de este gate Que todo suene Ya no sé ni comentar gente Gente YouTube, la verdad Lo siento si me dejo llevar simplemente No sé comentar Ya está, ya me perrí Que suene Londin Soundtrack final Y se viene gente El último post-creditos Literalmente el último minuto de esta serie La guitarra entre que hay, amigo Ven a Patreon Unes a Patreon para escuchar a Tocopito Fue tremendo solo Y se viene ¡Se viene! Besito chumil En el final De la historia humana Están Susuja Y Mayuri Pero una luz Llega a lo lejos Y es el que hace De lo imposible Posible Joder, amigo ¡Guau! ¡Es que viene esta escena! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el puto Dios! No No es Dios Es Hyoin Kyo Amigo Dios Y gente Gente Hasta aquí Stainsgate Cero Y Stainsgate En general ¡Wuuff! Joder, amigo Joder ¡Joder, amigo! ¡Joder! ¡Qué hijo de su puta madre! ¡Qué buena serie! ¡Qué hijo de su puta madre, amigo! ¡Qué hijo de su puta madre, amigo! Es que Joder, es que No sé No sé ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo, amigo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¡De nada! Eh, amigo Es que ¿Qué te digo, amigo? O sea De este último capítulo Capituloso, amigo Y qué buen cierre Como te lo he dicho Completamente Como tal Perfectamente No hace falta decir, amigo Hace un 11 y 10 De este capítulo final O sea Todo el Amigo Mi parte favorita Completamente Ha sido Este final Esta entrada final De Okabe Completamente rescatando Porque literalmente Ya todos Amigo Todos Ya sabíamos Que íbamos a ganar Todos sabíamos Que íbamos a ganar Pero que literalmente Amigo Es como que Todos están Confiando tanto Con Okabe Que simplemente El piezo Tenía que dejar El piezo Tenía que dejar Que fluya Todo como era Y conectar En este caso Todo Y salvar En este caso A lo último Que quedaba Que era la Mayuri Y la Suzuka Que literalmente Dieron el inicio A la Steins Gate O sea Literalmente Okabe General Steins Gate Lo salvó Lo destruyó Joder amigo Es que vos No está Ya está Gente Hasta aquí 11 y 10 Finales son 11 y 10 Aún así Aún así Vi gente diciendo Que literalmente Es mejor como tal El mejor capítulo Es el final Para mí Lo digo 100% Así o no sé 10 Pero es que aún así El capítulo número 22 Amigo No tiene puto sentido O sea Es que el capítulo Número 22 Amigo Es un golpe Es un golpe Amigo De Es que 22 No 21 21 más 24 Es un golpe Literalmente amigo De 45 capítulos Es un golpe De 45 capítulos Es que Es un golpe Desde el principio Desde el principio Amigo Es que ver un personaje Como puede ser Huy en coma Desde el principio De la historia Veíamos como tal Que era un pendejo Una lucín Completamente amigo Y es que literalmente Es un golpe Que lo cargan Porque es como que En un principio Dices Guata pendejo Y es como que por fin Llega un momento Que puede decir Vamos Es como que Este capítulo Es el pick De Stingay Para mí Completamente Y es para mi Mejor capítulo Este capítulo Es que tampoco Por remitir Este capítulo Amigo Que es increíble Es pero este amigo Ese capítulo Lo pongo Para mí En mejor momento De la escena De la historia De la línea Completamente Y bueno Es que ya está Ya amigo Que comento Ya está 11 Ya es No hay capítulo Y bueno Ahora sí Podría estar Mucho tiempo Hablando Sobre la serie Realmente Pero bueno O sea Realmente Todo se ha conectado Y bueno Ahora sí A dedicar Unas palabras Para esta serie Como tal Bueno amigos Es que esta serie Ha sido Ha sido buenísima Ha sido buenísima Es que que va Te puedo decir Amigos Que te digo Ha sido buenísima Ha sido increíble La conecta Todo Lo he hecho Muy bien Amigo La he disfrutado Un chingo O sea Se me ha notado ¿No? Se me ha notado Amigo Ha sido la serie En que me ha disfrutado Como tal En directo Porque el treinamente Amigo He podido Teorizar He podido Como tal Lanzar un chingo De teoría Es decir Que está bien Me emocionare Por cosas Como tal Buena chocolate Y es como que Me ha encantado Me ha encantado Simplemente La he disfrutado Un chingo Directo Así la serie Es que me ha disfrutado Como está aquí Indirecto Perfectamente Es que no No sé Qué más Simplemente Gente No sé Qué más Me ha encantado La he vivido Un chingo La ha sufrido Bastante También Con momentos Mis capítulos Favorito Completamente El 20 El 21 De este De este De este De este De ser Completamente A ver Que tendría Que decirte Algo Que es Mejor Este Y cero Que tenga Este amigo Por mucho Que tenga El capítulo Militares Este Y cero Para mí Es 100% Mejor Que estén En normal Y esto Que estén En normal Es muy bueno Pero es que Es que Alcanza unos Pics Es que Alcanza unos Pics Unos que dices No va a haber Es que no va a haber Simplemente Y encima Todo lo que abarca Todo lo que abarca Este En el cero El tema De la guerra Hay tantas facetas Por ahí El tema De la inteligencia In superficial El tema De sentirse Debajo Amigo El tema Como tal Es como que amigo La si tan bien Este y cero La si tan Junta Todo tan bien Amigos Como que Ah Pero este Obviamente El necesario Todo se conecta Para nada Como tal Para decir Que uno es bueno Y otro es malo Es que amigo Que ambos son buenos Pero amigo Para mí Este es cero Completamente Mucho mejor Mucho mejor Ya está Y bueno Que te digo Amigo Que te digo Hasta aquí Este Hasta aquí Muchas gracias A la gente Que esto Puedo Como Nosotros También Con el zapato Gracias Por hacer Con nosotros Gracias Por este Principalmente Me encanta Hacer Bastante En cada video Que he subido Como tal Es lo que han visto Desde el principio Hasta el final Y bueno amigo Si tuviera que decir Amigo Gracias a mí Si tuviera que decir Gente En qué puesto Está como tal Este anime Es que estoy Estoy muy caliente Estoy muy caliente Pero aún así Te digo Que esta serie Esta serie amigo O sea amigos Que es muy complicado Ponerla amigo O sea Por mucho que me guste Es que por mucho Que me ha gustado Todo esto Aún Aún así Aún por mucho Increíble que sea amigo Es que amigo Es que Kogia Sibin Lanzaga Es que ha sido Tanto Kogia Sibin Lanzaga Top 3 Es que ahí también Por esta Shingeki Es que amigo Shingeki Ha sido también Tanto Pero es que Es imposible Amigos Hay una peli Es que tenía que Vérmelo Completamente Toda serie De nuevo Como tal Tanto de Shingeki Como Stengi Otra vez Como Mob Psycho Para decir amigo Para mí lo tengo Claro Lo tengo claro Como tal O sea Para mí Perfectamente Está ahí Top 1 Con días Top 2 Bin Lanzaga Y top 3 Está ahí peleándose Completamente La mejor serie Que he visto Que no estoy Establemente Shingeki Mob Psycho Y Este es Gay Como tal Y sin más Que decir Gente Que te puedo decir Que te puedo decir Que te puedo decir Que te pasa En este caso Es imposible Es imposible Es como que Estaba Y nada Como tal Buenas Trámite Hasta Punto Tener Directo Así que Gente Youtube Me he Extendido Bastante La verdad Me quería Extendir Como tal Nacer Me ha Encantado No hace Falte Decir Más Así que Bueno Como siempre Obviamente Para terminar Un poco Gracias Por todo El apoyo También Dentro De pocas No Como tal No Hacer Como Aquí En Twitch Será Votación Lo Hasta Aquí Stainsgate Y Nos Vemos Como tal En el Siguiente Chao